No puedo cambiar de español. En el barrio Pausiyaku de Tena, en un hogar humilde, encontramos una historia que necesita de la ayuda de autoridades y ciudadanía para encontrar un final feliz. Angélica hace pocos días cumplió cinco años. Un accidente de tránsito le cambió la vida. A su corta edad cuenta con varios diagnósticos. Uno de ellos es parálisis cerebral infantil, lo que le dificulta la movilidad de sus extremidades. La pequeña salió de su casa sin que su madre lo note. El nombre de su progenitora es Hilda. Posee discapacidad visual y complicaciones en la mitad de su cuerpo, lo que dificultó que observe en ese momento su ausencia. Cuando su hija intentaba cruzar la calle, un vehículo la arrolló. Que se haga justicia porque no... Que a una niña que no se cojó un tiro con un perro. La tía de Angélica está al cuidado de las dos. Prepara los alimentos y atiende a la menor, pero no cuenta con ingresos para sustentar a ambas familias. Necesita ayuda para adquirir productos de aseo y víveres, pero principalmente una silla de ruedas para poder movilizarla. A causa de eso, ella tuvo derrame interna. Ingresó al hospital inmediatamente al quirófano para la cirugía de emergencia porque tenían que empaquetar el hígado. En el momento de la cirugía, ella sufre dos paros cardíacos que oportunamente es resucitada, pero ya el corazón no resistía más. Y así es que ella necesita de una máquina para poder latir el corazón. Y además de eso, necesitaba oxígeno artificial. Y así es que, bueno, fue trasladado al día siguiente a la ciudad de Quito, en el Hospital Inglés, que tiene convenio con el Ministerio de Salud. Ahí pasó momentos muy críticos. Hasta el momento no reciben ayuda por parte de las instituciones del Estado, excepto por el bono de desarrollo humano que recibe su madre, valor que no alcanza para solventar los gastos que generan sus cuidados. Esperan que las entidades asistan a conocer su caso y puedan asistirla. Ella tiene muchas ganas de vivir y seguir teniendo una vida normal. No la va a tener al mismo ritmo que los demás compañeros, pero como va Angélica y con la fe que todos pongamos, yo creo que Angélica va a seguir evolucionando. A lo mejor en una sillita de ruedas sí va a poder asistir a la escuela con la colaboración de toda la comunidad. Actualmente estamos tratando de hacer todo lo posible para que ingrese. Ya tiene la mamita, según lo que nos ha contado, la cita para ver si Angélica acude a terapia ocupacional y posiblemente a terapia de lenguaje para ver si ella sigue evolucionando, si sigue recordando algunas cosas, porque hay cositas que ella ya no las recuerda. En el rostro de Angélica se evidencia el deseo de salir adelante. Sus maestros y compañeros de clase la consideran una sobreviviente. Su anhelo de vivir lo demuestra con los grandes avances que presenta. Hoy nos pronunció su nombre, lo que hace semanas atrás no podía ser. Su contribución es importante para apoyar en su recuperación. Ali TV, tu televisión amazónica.